Bueno aquí, sí, así tenemos el Magui, el Maikel y el Jose, la cervecita que ha venido a hacer unos pits. Pues comento desde allá que José va a hacermos, en la cervecita podeu degustar, casalles picantes, de todos los pites que le hemos puesto ahora, para que el contes podréis tomar en la cervecita. Después la casalla normal os parecerá fluida, sí, la casalla normal os parecerá fluida de coñones. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar el Habanero Orange, ¿eh? Habanero Orange, como siempre, veis como es el pimentó y como son las minicotillas que nos vamos a minxar. No es que no digan coñones, es que no estamos concursando. Mira, mira, tú mismo. Mira, eso son 250.000 unitades de escobill. 250.000? Esto es el más fluido ahora que tenemos a seguir. Es el vídeo aquí en la caseta. Mira. Uy, estas es que venen a poco a poco, ¿eh? Pero venen. El menyes y no ha notado nada, pero ahora... Yo no voy ni a ver. Es comienza. Vale. Yo, a poco a poco. A mí se me ha agarrado ahí. Hijo de puta. Y eso que le has cogido en el rabo. ¿Te gusta esta bien? Sí. Vale, pero arriba... Creo que el malagana de este mes ya era más animal. Que nos la minxar se nos era el malaguitado. Vale, arriba. Se queda la bola, ¿eh? Ya me pica a mí también. Bien, d'acord. Tolerant. 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 250.000 unitades de escobill. Tolerant. Pica. Pica. Ahora, para pincharse uno sin ser... Vamos a probar un atre. A ver. A ver. A ver. Gracias.